Hola hermosas, espero que se encuentren muy muy bien, en esta ocasión les quiero mostrar algunas ideas de outfits usando prendas en color rojo, por favor acompáñenme hasta el final. El color rojo se puede combinar perfectamente con el color rosa, púrpura, verde, celeste, azul o amarillo, ya sea en tonos intensos o en tonos pasteles. Puedes combinar accesorios plateados o dorados para darle un toque de elegancia a tu outfit. Los colores neutros como el beige, negro, gris y blanco siempre serán nuestros mejores aliados ya que combinan muy bien con cualquier otro color. Actualmente se pueden encontrar una gran variedad de prendas, zapatos y accesorios para todo tipo de ocasión en color rojo. Actualmente se pueden encontrar una gran variedad de prendas en color rojo. Mil gracias por haber llegado hasta el final de este video, espero les haya gustado, bendiciones y un abrazo fuerte. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!